Su política crediticia me ha venido gustando y por eso es que he sigo trabajando con ellos y además he sentido bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar con vos? Tengo como unos cuatro años. Y de ser comerciante tengo alrededor de 30 años. Ya tengo una bonita experiencia y eso es lo que me ha llevado, gracias a Dios, al triunfo. Pues no me quejo, he progresado. El técnico que tenemos se llama Yeran y es buen técnico. A toda hora cuando la gente lo llama él va corriendo y eso es lo mejor porque usted sabe que muchas personas queremos trabajar y no tenemos el dinero para trabajar. Y a veces nos quedamos estancados ahí. Pero con esto de Ceres, con esta, ahí nosotros estamos, nos sentimos bien. Hasta he recomendado yo a mucha gente. Dando por inaugurado oficialmente Financiera Fundacer en la ciudad de Huaco. Queremos que sepan que somos una institución seria, una institución sólida, una institución de crecimiento. Que tenemos fondos para atender a la micro, pequeña y a la empresa. Tenemos recursos para financiar a los pequeños agricultores, a medianos agricultores, a ganaderos del departamento. Y la idea es que desde Huaco, desde esta ciudad, vamos a atender a los otros cinco municipios de este departamento con los créditos que ustedes necesitan. Gracias. Gracias.